Ante todo, mis estimados hermanos, un saludo, un feliz sábado, y es un gozo para mí en esta ocasión poder dirigirme a la comunidad de fe, al pueblo de Dios, la iglesia. ¿Cómo están mis hermanos en esta tarde? Los pocos que están aquí reunidos, me da mucho gusto tenerlos y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Un saludo también para todos los que están detrás de sus dispositivos, o en el canal 70, en el canal 89, canales de cable y de estel, con los que en la región citrícola nos ven nuestros hermanos y el público en general, y a todos nuestros hermanos esparcidos en todo México y más allá de nuestras fronteras. ¡Qué gozo! Para mí los cultos de viernes por la noche es un culto familiar, pero también me parece que escucho el chofar en el desierto que los sacerdotes tocaban anunciando al pueblo de Dios, el Señor se acercaba a su pueblo de una manera especial. Igualmente espero, mis hermanos, que nos sintamos nosotros, que hayamos venido a esta casa de oración, o los que estén adorando, en sus diferentes dispositivos, que se sientan atraídos y gozosos por la presencia del Señor en sus vidas. Les animo a tomar en sus manos la palabra de Dios, porque la vamos a estudiar. Los cultos son para escuchar la voz de Dios y encontrarnos con el Señor. Y también, mis hermanos, es una linda oportunidad, no solamente para tener un encuentro con Dios, sino para reunirnos como pueblo que espera la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema tiene como título, gratitud y generosidad. Se define a la gratitud como un sentimiento que nos obliga a apreciar, a estimar un bien que se nos ha hecho o que se nos quiere hacer y a corresponder a ese hecho. Así lo definen los diccionarios. Pero a veces es mejor ilustrar las cosas. Un médico en el país de Finlandia, un día de domingo por la mañana salió con su bicicleta. Y ustedes saben, esos que les gusta rodar, pues ruedan y ruedan y ruedan y rodó. Y dijo, bueno, ya es tiempo de regresar. Y entonces, pues, dio media vuelta, ahí viene de regreso, y se sintió cansado a cierta altura de su rodaje. Y le dio un poco de sed. Y miró por allá un sendero que guiaba una casa de campo. Así que se dirigió, llegó, y les dijo, tengo mucha sed, me regalarían un vaso de agua. Una señorita campesina le atendió. Y dijo, espere un momento. Y regresó la campesina, esa señorita, con un vaso grande de leche bien fresca. Entonces el médico lo tomó, lo agradeció, y dijo, muchas gracias, yo espero un vaso de agua. Este vaso de leche me reconfortó. Y siguió su camino. Pasado un tiempo, la mamá de esta niña ahí en el campo enfermó, muy grave. Al punto que tuvo que ser llevada al hospital y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Ellos no tenían muchos recursos financieros y estaban preocupados ahora, ¿cómo iban a pagar esa deuda? Ustedes saben cómo son las deudas, ¿verdad? Y no sé por qué los futbolistas y los médicos cobran muy caro, ¿verdad? Por el trabajo que hacen. Uno por meter en un rectángulo una pelotita y los otros por abrirlos, es un dineral. Y ellos estaban preocupados, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Juntaron todo lo que tenían, fueron a la administración, porque ya iba a salir la señora que había sido operada. Y estaban nerviosos, bueno, vamos a hacerle un arreglo para el resto que nos quede pagar. Y cuando estaban ahí en la administración para pagar, recibieron una nota que decía, no se preocupen, todo está pagado, muchas gracias, tan solo por un vaso de leche fría. Qué actitud de gratitud, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? La palabra de Dios nos dice, estimados hermanos, en Colosenses 3.15 al 16, que se leyó en la lectura bíblica, Colosenses 3.15 y 16, Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la que fuisteis también y amados en un solo cuerpo. Y sed, ¿qué dice su Biblia? Sed, ¿qué? Agradecidos. Hermanos que están aquí, no importa que tengan el cubrebocas, díganlo. Y sed, ¿qué? Agradecidos. Qué bonito se oyeron. Ya me decía, falta escucharlos así. Siempre he estado predicando por Zoom. Y sed agradecidos. Sigue diciendo, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Y dice, cantad a Dios salmos e himnos y canciones espirituales con gratitud en vuestro corazón. ¿Con qué? Gratitud en qué? En vuestro corazón. La gratitud. Parece ser algo un poco escaso, no solamente en nuestro tiempo, sino aún en el tiempo de Jesús. Ustedes se recuerdan que una vez vinieron diez leprosos para ser sanados. Jesús no les preguntó de qué filiación religiosa eran, de qué partido político. No mandó a los, a, que vinieron los reporteros a tomar fotos, no. Simplemente ellos vinieron porque estaban leprosos, el maestro los vio y les dijo, vayan al templo, preséntense y serán sanados. Dice el relato bíblico, que mientras iban al templo, donde los médicos de aquel tiempo declaraban si eran sanos o no, quedaron qué? Sanos de su leprosos. ¿Cuántos dice la Biblia que regresaron a darles las gracias? ¿Cuántos hermanos? Uno. Así que parece que el porcentaje de agradecidos en este mundo, de cada diez, uno es el que agradece. Por eso en esta noche, mis amados hermanos, quiero proponer, proponerles o proponernos estudiar ciertas razones por qué nosotros debemos ser agradecidos a nuestro Dios. Y para ello quiero invitarles a que ustedes busquen en San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. San Juan, capítulo 2, 12, perdón, San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11. Este Evangelio de San Juan siempre me parece muy interesante, porque el relato que vamos a leer es uno de los pocos que aparece en los Evangelios sinópticos y también en el Evangelio teológico muy profundo de San Juan. E interesante este incidente en el ministerio de Jesús. San Juan, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron, dice la Biblia, ahí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, dijo él, y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Como dije antes, para poder entender este incidente en el ministerio de Jesús, tenemos que leer lo que dice, cómo lo dice San Mateo, cómo lo dice San Marcos, cómo lo pinta San Lucas y cómo lo sintetiza aquí San Juan. ¿Qué razones tenía esta mujer para estar agradecida con el Señor? Y yo encuentro, mis estimados hermanos, que la primera razón es bien interesante y la vamos a descubrir. Esta dama, a las damas de la vida galante no se les puede enseñar cómo arreglarse bien. Ellas saben que arreglarse bien. Así que, esta dama se arregló muy bien, tomó su bolsita donde guardaba su dinero y se fue a la tienda del mercader de perfumes. Llegó ante el mercader y le dijo, Señor, quiero comprar en esta ocasión el mejor perfume que usted tenga. El mejor. Ustedes saben que la gente nos usa a veces como nos ve. Y el mercader la miró, pues sí, lucía elegante, pero no parecía tener mucho dinero. Así que trajo un perfume, lo destapó, le permitió que lo gustara un poquito y le dijo, este es un muy buen perfume. La dama se le quedó mirando y le dijo, Señor, este no es el mejor perfume. Yo le pedí el mejor. Pues el mercader se quedó así, no me traiga ningún otro, tráigame el mejor que usted tenga. Bueno, dijo el mercader, fue y lo trajo, un frasco de alabastro, con esencia pura de nardo. Y cuando lo destapó y la magdalena aspiró el perfume, lo tapó. No, este es el mejor que usted tiene, si es el mejor, entonces lo quiero. El mercader le preguntó, ¿para qué quiere usted este perfume? Lo quiero, para la persona que más amo. Bueno, solo es que ese perfume es muy caro, vale 300 denarios. Ella sacó su bolsita y puso los 300 denarios y le dijo, me lo llevo. Dijo el mercader, ¿me podrías contar cómo es eso de que lo quieres para el que más amas? Y entonces ella le cuenta la historia. En primer lugar, hermanos, ustedes saben que un día la magdalena estaba en su oficio y llegaron los dirigentes de la sinagoga, la tomaron, la arrastraron por las calles, burlándose, haciendo mofa de ella. Qué bullying y qué nada, imagínense cómo el alboroto que armaron. Y la trajeron delante, ¿de quién? ¿Delante de quién? De Jesús. Porque no solamente querían avergonzar a esta mujer, querían también probar al maestro. Qué terrible es la gente religiosa. ¿Conocen ustedes a religiosos? ¿Conocen a religiosos? Yo sí, hay muchos dentistas religiosos. Acá nos vemos muy bien, ¿verdad? Hasta yo me veo bien. Religiosos. Fariseos. Celosos de la ley, de la Torah, de lo que está escrito, de nuestra regla de ética y comportamiento. Pero esa gente vino para probar a Jesús. Ustedes conocen la historia, arrojándola a sus pies. Le dijeron, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés. Les manda que sea que, que sea que, apedreada. No hace tanto frío como para que no puedan hablar, hermanos, queridos. ¿Apedreada? ¿Tú qué dices? Qué tremendo, ¿no? En primer lugar, la ley se decía que debían ser apedreados, pero no solo ella, también el varón. ¿Y dónde estaba el varón? Sí. Así somos los seres humanos, así nos comportamos cuando juzgamos muchas veces. Qué fácil es juzgar. Y Jesús no dijo ni una palabra, se inclinó, dicen los evangelios, y escribió, ¿qué? En la tierra. Con su propio dedo. ¿Cuándo más el Señor escribió, se acuerdan? Cuando dio los diez mandamientos. Y cuando Moisés, al mirar a ese pueblo desenfrenado, adorando un ídolo, arrojó esas piedras, el Señor le dijo, prepárate otras, ¿y volvió a qué? Y volvió a escribir. Pero ahora, está escribiendo. Nos dicen los evangelios que cuando esa gente vio lo que Jesús estaba escribiendo, uno a uno, ¿qué hicieron, hermanos? Soltaron su piedrita y empezaron a qué? A retirarse desde el más pequeño hasta el mayor, dicen los evangelios. Esta mujer sabía que por ese acto en que ella la encontraron, merecía, ¿qué, mis hermanos? ¿Qué merecía? La muerte. ¿Qué estaba esperando mientras lloraba? ¿Qué estaba esperando? La primera piedra. Y sabía que después de esa piedra vendrían, ¿qué? Cientos de piedras más para hacer de ella una sepultura ahí. O la arrastrarían fuera de la ciudad y ahí le iban a apedrear. Pero Jesús le dice entonces, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Qué dijo ella? Ninguno, Señor. ¡Qué palabras tan hermosas! No sé si alguna vez tú en tu intimidad con Dios has escuchado esa voz. Ni yo te condeno. ¿Qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. ¿Qué añadió? ¿Qué añadió, mis hermanos? Vete y qué. Y no peques más. Por eso amaba ella a su Señor. Porque la había librado de la muerte. De la muerte física. Estaba condenada a morir. Pero su Maestro la libró de la muerte física. ¿Cuántos de ustedes y yo durante este año que casi está por terminar, no hemos sido librados y cuidados por nuestro Dios de la muerte? En algunos momentos fuimos conscientes y en otros momentos es probable que seamos inconscientes de cómo la mano de Dios nos libró de la muerte. ¿Es así, hermanos? ¿Es así o no es así? ¿Verdad que sí? Bueno, en el mes de marzo me dio el COVID y lo que más me dolió que no solamente me dio a mí, le dio a mi esposita. Pero como ya teníamos la primera vacuna, no nos mató. Dios nos libró, ¿qué? De la muerte. Porque muchos son los que mueren y siguen muriendo y van a morir. Pero a mí con cuño, que también es pastor, casado con la hermana menor de mi esposa, los dos se enfermaron, pero ellas duermen del Señor. Por eso, esta noche, yo quiero invitarte a que pienses cuán agradecidos debemos estar con Dios que todavía nos tiene en este planeta llamado Tierra, enfermo y con muchos problemas. Pero qué lindo es cuando amanece, mirar el sol que se mete por las rendijas de la ventana, escuchar el canto de las aves, el ruido del mundo que comienza el día y que Dios nos da vida y nos da también salud. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios, cuando me encuentro con personas, esta noche me encontré aquí con una hermana que la estoy mirando, que cuando nos conocimos no teníamos canas. Ahora nos volvemos a ver de muchos años, pero ya tenemos canas, pero estamos vivos. Porque nuestro Dios, a través de su palabra y del Evangelio, nos enseña un estilo de vida saludable. Y eso también es bendición, mis hermanos, que muchos de nosotros, desde jóvenes, nunca hemos fumado, nunca hemos tomado, no hemos andado en borracheras, ni en francachelas, maridos de una sola mujer. Le dije esto un día a una señora, estaba yo dando el Evangelio y le explicaba esto y se rió de mí y me dijo, a usted no se lo creo. Bueno, como vio guapo, pensó que era yo muy, no, no. Nuestro Dios es bueno, porque nos indica cómo tener buena salud y muchos estamos aquí por ese estilo de vida saludable. Gloria a Dios, hermanos. Claro, nos ha liberado de la muerte. Ciertamente, algunos nos hacemos con ciertas taras genéticas y nos enfermamos. A mí me apena mucho, me apena mucho mis hermanos que se enferman de diabetes y de otras enfermedades, muchas veces mortales. Qué pena. Pero aún así, debemos agradecer a Dios que más de una vez nos ha librado de la muerte. Y esa es una razón por la cual también nosotros debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios. Y entonces, hermanos, encontramos la segunda razón por la que ella estaba muy agradecida con su Señor. Y ahora quiero invitarles a que vayamos a San Juan, capítulo 8. ¿Sí? Vamos, hermanitos, abran su Biblia, por favor. San Juan, capítulo 8, versículo 10 al 11. Quiero que lo leamos. Me gusta que leamos la palabra de Dios porque yo creo que la palabra de Dios tiene mucho poder. 8, 10 al 11. Capítulo 8, versículo 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, ninguno, señor. Dice el relato bíblico, entonces Jesús le dijo. ¿Qué le dijo, mis hermanos? Ni yo qué, ni yo qué, ni yo qué, ni yo qué, ni yo te condeno. ¿Qué más? Vete y no peques más. Interesante, ¿no? Ni yo te condeno. ¿Qué le quitó de encima a ella, mis hermanos? ¿Qué la estaba matando en este momento a ella? ¿A qué es lo que más le tenía temor? ¿Qué la estaba aplastando? No tanto que le iban a pedrear por su acto, sino esa carga de pecado que había en su alma. Eso la estaba ahogando, eso la estaba matando. Como muchas personas viven así en este mundo. Y ojalá, mi hermano, tú no seas de esos. Porque yo conozco a algunos adventistas, a algunos cristianos muy amargaditos. Conocí a uno que un día tuve que, con mucho cariño y amor, poner el brazo encima, animarlo, fortalecerlo. Y le dije, mira, cambia tu actitud. Porque lo que tú expresas, lo que tú esparces, no es la dicha de conocer un Salvador, mi hermano. Le dije, das la impresión de que el día que te bautizaron, te bautizaron una pila bautismal, pero de puro jugo de limón, porque siempre hay amargura y agrura en tu vida. Sí. Qué pena que algunos cristianos así son. Pero ella le dijo, el Señor le dijo a ella, ni yo te condeno. Tus pecados se son, ¿qué? Perdonados. No tienes ninguna, ¿qué? Culpa. Eres salva por gracia. Es un don de Dios, es un regalo del cielo. ¿Cuántos de nosotros te agradecemos a Dios, hermanos? Que somos salvos por gracia. ¿Qué dice el Salmo? Quiero que, quiero que ustedes vean ahí un retrato. Yo encuentro este retrato como algo de mi propia vida, porque, ah, así lo entiendo. Salmo 40, vayan hermanos, abran su Biblia, acompáñenme, no sean malitos. Salmo capítulo 40, o más bien, Salmo 40. El Salmo 40. Vamos a encontrarlo en nuestra Biblia. Salmo 40. Y vamos a hablarle los primeros versículos. Me gusta este Salmo. Dice, Salmo 40. Estoy perdido porque me fui a joven, hermanos. Por eso lo jubilan a uno, ¿verdad? Pierde uno ciertas facultades. Salmo 40. Me gusta mucho este Salmo. Miren lo que dice el Rey David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca camino nuevo, cántico nuevo, perdón. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios, verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. ¡Wow! ¡Qué metáfora! ¡Qué pintura y expresión de lenguaje! ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estábamos? Perdidos muchos. Ahí, como en un fango. Y de ahí el Señor, ahí nos encontró el Señor, y de ahí nos sacó. Y puso nuestros pies sobre la roca firme, enderezó nuestros pasos. Y puso una canción en nuestro corazón, de alabanza, de gloria a Dios, porque Él nos ha salvado. ¿Estamos felices por eso? Agradecidos al Señor. Y ahora formamos parte de la comunidad de fe, y aquí estamos alabando a nuestro Dios. Gracias por los muchachos que cantaron, tocaron aquí. ¡Qué lindo! Es bonito ser joven, ¿saben? Es bonito. A todos los que forman parte del culto, mis hermanos que se encargan de todo lo visual, de todo. Gloria a Dios, porque por su ministerio, el Evangelio se sigue predicando. No nos detiene el coronavirus, ni la plaga. Porque Cristo viene pronto, en gloria y majestad. Y la iglesia tiene una doble misión. Preparar un pueblo para la traslación. Por eso estamos aquí reunidos. Y anunciar al mundo, que Cristo viene, ¿qué? En gloria y majestad. Así que ella estaba muy agradecida con su Dios. Con su Señor. Con Jesús. Porque no solamente la salvó de la muerte física, sino también de su vida espiritual. Le quitó el Señor la carga de su pecado. Le dijo, ni yo te condeno. Vete. Peque y no peques más. No se preocupen por esa expresión, y no peques más. Porque muchos se quedan dando vueltas y pensando, ¿cómo es eso de que no peques más? ¿Ya no pecó más ella? Yo me bauticé en 1959. Un mes de septiembre. Y me dijo también el Señor eso. Tus pecados te son perdonados. Vete. No peques más. Pero me he tropezado muchas veces. No encuentres placer en pecar. Hay una gran diferencia entre pecar con gusto y con alegría. Y pecar con pena, ¿y qué? Y tristeza. ¿No es cierto que te sientes mal cuando de repente alguna vez te resbalas un tropezón ahí? ¡Ay, Señor! Tranquilo. Tranquilo. No trates de salvarte a ti mismo. Ve a Jesús. Por eso en esta noche, mis hermanos, quiero invitarles por un momento al ir al pie de la cruz. Y contemplemos a Jesús con sus brazos abiertos. Que desde ahí dice, con voz agónica, Padre, perdónalos. Amén. Por eso ella estaba muy agradecida. Y por eso también nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Porque Él nos quita también, nos ha quitado también, la carga de pecado. Y el año está por terminar. Y nosotros, amados hermanos, también debemos que agradecer a nuestro Dios. Agradecer por su amor y por su cariño. Amados hermanos. ¿Qué diferencia? Tremenda diferencia. Con la actitud de los que estaban en aquella cena. y vamos al Evangelio de San Lucas capítulo 7 y vamos a leer ahí qué fue lo que sucedió en el hogar del que organizó la fiesta el que organizó la fiesta se llamaba era un fariseo capítulo 7 de San Lucas versículo 36 a ver hermanos, abran su Biblia, leanlo o en su dispositivo, en lo que quieran San Juan 7 36 uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los hundía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para así noten este si fuera profeta conocería a quien y que clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo a Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte era tan tan cariñoso el maestro tan redentivo no reaccionaba como nosotros aunque leía los corazones noten como le dice le digo te tengo que decir algo y dijo el fariseo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con que pagar perdonó a ambos di pues ¿cuál de ellos le amará más? respondiendo Simón dijo el maestro pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente a sus gado y vuelto a la mujer dijo a Simón ¿ves esta mujer? entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados aleluya gloria a Dios hermanos ¿cuánto amas a tu Señor? ¿lo amas? ¿lo conoces? ¿has platicado con tu Dios como Moisés cara a cara? ¿has visto a tu Dios como Isaías en el capítulo 61 que nos dice perdón 60 de Isaías que nos dice Isaías capítulo 6 hermanos Isaías 6 los primeros versículos dice el profeta en el año en que murió el rey Josías vi al Señor sentado en un trono blanco y sus faldas llenaban la tierra nuestra mayor necesidad hoy hermanos santos es tener cada día un encuentro con nuestro Dios por eso les he invitado a venir al pie de la cruz para contemplar a Jesús porque el tiene el poder de cambiarnos de transformarnos cuando miró a la Magdalena la transformó la cambió hizo de ella una nueva persona le dio un nuevo valor le dio a ella la perspectiva de que sus sueños se iban a cumplir y lo más importante no solamente la libró de la muerte física sino que le quitó todo sentimiento de culpa que ella podía tener y la revalorizó como persona ese es el poder del Evangelio y eso hecho también el Señor en nuestras vidas y por eso debemos vivir agradecidos con nuestro Dios este es el mes de la gratitud para la Iglesia Adventista del séptimo día en todo el mundo o por lo menos en la División Interamericana me han invitado a dar semanas de gratitud en diferentes lugares estos días hemos hecho un poco nuestra parte y también me pidieron estar con ustedes en esta noche para pensar en las razones por las cuales debemos agradecer al Señor al que se le perdonó mucho que dijo el Señor es por qué por qué porque ama qué ama mucho y al que se le perdona poco es qué porque ama poco cuánto amas a tu Señor lo amas de veras lo amas conoces a tu Señor por eso el mayor milagro que Jesús hizo en esta tierra no fue resucitar a Lázaro de la tumba porque solamente dijo Lázaro ven fuera y Lázaro salió el mayor milagro fue es el milagro de la Magdalena por eso Jesús dijo en los cuatro evangelios lo registra donde quiera perdón San Mateo y San Marcos nos dicen donde quiera que este evangelio se predique se ha de contar el acto de esta mujer qué cosa tan hermosa no hermanos y en esta noche aquí estamos también agradecidos porque más estaba ella agradecida porque como hemos visto amaba a su Señor les quiero invitar una vez más a leer San Lucas capítulo 7 44 al 47 San Lucas capítulo 7 44 al 47 leamos la Biblia mis hermanos la Biblia tiene un poder transformador por eso me gusta siempre usar la palabra de Dios cada vez que me dan un espacio detrás de un púlpito San Lucas capítulo 7 44 al 47 y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama amaba esta mujer a Jesús lo amaba o no lo amaba todos sus ahorros 300 denarios el sueldo de un obrero durante todo un año ella lo había juntado y fue al mercader y pidió el mejor perfume que tenía el más caro porque lo quería para la persona a quien ella más amaba cuanto amamos al señor cuanto yo te quiero invitar en esta noche a que pienses y medites mi querido hermano mi querida hermana joven señorita no importa quien seas cuanto amas a tu señor así que cuando ella hizo este acto hubo reacciones entre los comensales que pensó el hospedador el que organizó la fiesta de Jesús si este fuera profeta que sabría que esta mujer es que pecadora y quien era el un leproso que Jesús había sanado la lepra era consecuencia de una vida disoluta de una vida pecaminosa él era un gran pecador había sido tocado por el salvador y sin embargo tan cerca de él y no lo conocía y no lo amaba como lo amaba esta pecadora tengamos cuidado en nuestra relación con el señor estimados hermanos ella amaba mucho a su señor y que dijo Judas y los discípulos que desperdicio este dinero se hubiera invertido para darlo a los pobres Judas era ladrón dice la escritura y los demás discípulos se unieron a su opinión a mis hermanos por eso Jesús les dijo a los pobres siempre los tendréis pero a mí no no dejes que pase Jesús invítalo abre tu corazón para que él entre y haga ahí morada cuando toca la puerta como dice Apocalipsis 3.20 mi estimado hermano el mundo sigue su marcha no importa de coronavirus tan pronto un poquito hay sosiego los hombres vuelven a sus mismas andanzas a su misma ruta estadios llenos bares llenos casinos llenos supermercados llenos las calles llenos todo el mundo corre en un mundo horizontal en un mundo materialista en un mundo consumista en donde lo que hay que hacer es trabajar tener dinero gastar entretenerse dormir y otra vez trabajar y otra vez gastar y nadie levanta la mirada al cielo para decir Señor y muchos de nosotros si vamos a la Canaan celestial si nuestro Rey y nuestra ciudadanía es en los cielos hermanos tenemos que vivir mirando hacia arriba no hacia abajo no hacia el horizonte yo les quiero animar en esta noche con mucho cariño y amor a que decidamos de una vez por todas comprometernos con el Señor a expresar nuestra gratitud empiezo un nuevo año te dieron un nombramiento mi hermano que me estás oyendo donde quiera que estés cumple con tu ministerio si eres director de actividad misionera director de escuela sabática ayudar a las dores donde Dios te llame hazlo de todo corazón el Señor te va a ayudar para que cumplas con tu deber si eres un dirigente también hermanos no me los preciemos los mandamientos de Dios señoritas jóvenes nos juntéis en yugo con los infieles renuncia a lo mundano y a lo terreno mejor obedece a tu Señor porque el Salmo 1 que aquí se nos leyó sin habernos puesto de acuerdo con el pastor Adonía es una gran verdad bienaventurado el varón bienaventurada la mujer que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores ni se ha sentado en sillas escanecedores antes en la ley de Jehová medita de día y de noche será como árbol plantado en aguas corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará somos un pueblo debemos ser un pueblo agradecido por todas esas bendiciones a poco no les gusta repetir ustedes el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo que dice hermanos morará bajo la sombra del Omnipotente diría yo Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré él te liberará de lazo del cazador de la peste instructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas que no tengas temor de espanto nocturno ni de esa etna que huele de día ni de pestilencia que en una oscuridad ni de mortandad que en medio del día destruya van a querer a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no van a llegar si el Señor no quiere alabado sea el Señor por eso debemos vivir agradecidos Salmo 46 Dios nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea que removida y los montes se pasen que al corazón del mar y tiemblen a causa de su braveza los montes ah mis hermanos que lo veis mi pastor nada me faltará en lugares delicados paso y me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma gloria a Dios por eso por eso debemos de vivir sumamente agradecidos con nuestro Dios si hermanos nos piden dar una ofrenda de gratitud pero esto no es nada mis hermanos no es nada cuando le pagamos al Señor la palabra de Dios es tan linda es tan hermosa que el Señor en esta noche en Proverbios en Proverbios 23 26 Proverbios 23 nos dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos que quiere el Señor de nosotros que quiere mis hermanos nuestro que nuestro corazón porque donde está el corazón está que donde está el corazón está que está el tesoro por eso Dios quiere tu corazón Dios no se conforma con poco Dios quiere todo de nosotros que dije que Dios no que no se conforma con poco esto no importa cuando pongas es poco pero Dios quiere que que quiere Dios todo que todo de nosotros todo y todo es todo saben por qué hermanos cuando el platillo cósmico pasó delante de Dios que fue lo que puso de ofrenda el Señor nuestro Padre Celestial que puso de ofrenda cuando el platillo cósmico pasó delante de él que puso en ese platillo díganme hermanos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús gloria a Dios cuánto dio el cielo cuánto dio el cielo todo pero cuánto nos cuesta a nosotros dar todo quieren quieren dedicarse mis hermanos esta noche al Señor quieres hacerlo si quieres hacerlo quieres dedicarte al Señor te quieres poner de pie para decirle Señor aquí estoy mi corazón me entrego te doy todo tú mereces todo bendito sea Dios hermano tú que estás allí sentado en tu sofá quizá en tu camita no sé cómo estés quizá reunidos ahí escuchando el mensaje si sientes que el Señor te ama si tú lo amas y estás agradecido también te invito que te pongas de pie y nos dediquemos al Señor en una oración que voy a elevar al Señor porque yo también deseo comprometerme con mi Señor oremos bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos el único digno de recibir honra y gloria porque tú nos creaste porque tú hiciste el universo y a nuestras propias vidas y nos das sustento cada día como dice tu siervo el apóstol San Pablo en ti nos movemos y somos y existimos gloria a tu nombre esta noche queremos al meditar en tu palabra y mirar la vida de María Magdalena la que estuvo al pie de la cruz mientras tú eras crucificado la que su corazón fue herido por cada vez que escuchaba un golpe que traspasaba tus manos y tus pies esa mujer que vio como la corona de espinas corría a la sangre de tus sienes Señor esa mujer que arriesgó su vida porque estaba al pie de la cruz ayúdanos a nosotros en este mundo de pecado a vivir de esa manera contemplando Jesús mirando al Señor que dio todo por nosotros y a veces somos tan simples y tan cortos para darle al Señor lo que Él pide de nosotros por eso en esta noche rendimos a ti nuestro corazón y como ella un día danos el gozo que ella tuvo de escuchar la voz del resucitado la primera que lo vio la primera que anunció Él no está muerto Él vive ha resucitado y así nosotros también Señor muy pronto cuando suene la trompeta seamos transportados para vivir contigo por la eternidad mientras estamos en este mundo ayúdanos a ser agradecidos oramos a ti en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén pueden sentarse hermanos Amén Amén